Por fin. Pensé que esto no iba a pasar nunca. Pero está bien, yo también tengo algo que decirte, Sammy. Creo que es lo mismo. Lo decimos a las tres. Pues si quieres. Uno, dos, tres. Me voy a desgastar. Me damos con locuras. ¿Qué? ¿Tú me crees? ¿Qué? 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 ¿No me puedes dejar? No, no tengo qué. A mi marido le ofrecen una nueva oportunidad de ser famoso como mago. ¿Y alguna vez lo fue? Bueno, por eso es una nueva oportunidad.